Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor al rojo del temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora, ahora, ahora sí. Dios les bendiga mucho, Iglesia. Lindo tiempo de oración, de poder reclamar por diferentes motivos en unidad, y unos por otros. Qué bueno que hoy podamos estar teniendo un tempito de oración y un tempito de reflexión. ¿Qué les parece si nos metemos en esa parte ahora? ¿Sí? Entonces, como todo tiene su tiempo, ahora lo que Dios nos pide es que tengamos las orejas abiertas para lo que Él quiere decirnos. Porque no es Darío hablando, sino que es el Señor hablando a través de un estudio, a través de una persona. Y si nosotros podemos hacer en nuestra vida un recuento, o volver para atrás, cuando conocimos al Señor, o algo nos pasó y conocimos al Señor, fue porque alguien nos habló del Señor. ¿No es cierto? Alguien nos dijo algo, y entendimos que Dios era verdadero, que Dios era real, que Dios era amor. Entonces, hoy Dios nos sigue hablando. O sea, la palabra de Dios no cambia, ni es mejor ni peor, ni antes hablaba más, ahora hablaba menos. Él siempre habló. Nada más que yo un día escuché, oí su voz, y respondí al llamado de su voz. Y hoy es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, que usted tiene convertido un día, o tiene convertido 20 años, hoy Dios quiere hablarle también. ¿Está bien? Nos ponemos todos en ese nivel. ¿Qué les parece? Si usted conoce mucho la Biblia, o conoce poquito, hoy nos va a hablar de una manera especial a cada uno de nosotros. ¿Está bien? Por eso le invito a que oremos. Ahí como están, nomás se acompaña, que oremos juntos cerrando los ojos. En esta hora, papá, venimos delante de ti, con total humildad, pero también con esa necesidad de escuchar tu voz, Señor. Hemos estado orando en unidad, Señor. Hemos estado clamando por motivos específicos, como congregación, como iglesia, Señor, como familia. Sabemos que has escuchado cada petición. Algunas más personales, que quizás nos decimos públicamente, pero las tenemos y las ponemos delante de ti también, Señor. Y en esta hora, te queremos pedir que nos hables con tu palabra, Señor. Que no sea una reflexión sistemática de un miércoles más, sino que hoy sea tu voz a través de mis palabras, hablando a cada corazón, a mi vida, y al que escuche por algún canal o por medio de comunicación luego de este día, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre todas las cosas, tomando el control. Que tú estés moviendo con total libertad. Te damos total libertad, Espíritu Santo de Dios. Que a través de esta palabra tú estés tocando nuestros corazones, dándonos ese aliento de conocerte cada día más. Dejamos, Señor, todo delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, estamos terminando, si no me equivoco, el tema de restauración. Esta es la última de restauración. Eso decía el mensaje. O si no era última, era la anteúltima, pero estábamos ahí. Pero estamos cerrando el tema de restauración. Lo hemos hablado por varios miércoles. Y hoy, en la pincelada final, si es así o no, el tema este que me toca dar es muy lindo. Porque nos posiciona a nosotros como iglesia, a cada uno, porque todos somos iglesia, nos posiciona a que entendamos de que Dios quiere restaurar a la gente, ¿cómo? Usando otras personas. ¿Y esas personas quiénes son? Usted y yo. O sea, la restauración de Dios llega a las personas por personas. Entonces, nos da, Dios en esta pincelada final de restauración, nos delega esa tarea linda de decir, cuento con ustedes. Para restaurar, nos necesita a ustedes. Él hace la obra, por supuesto, pero ¿quién llega a la gente? ¿Quién abraza a la persona que está destruida, desanimada? ¿Quién le dice que Dios es amor? ¿No es cierto? Nosotros. Entonces, esta pincelada final de restauración, el tema es ese, es entender, o que vamos juntos a entender que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que la restauración llega a las personas por la iglesia y que somos nosotros. Y a veces le tiramos la misión al líder, ¿no? O al pastor. Y saben que siempre hablamos de esto y es una frase muy usada, pero es una realidad donde usted anda, yo no ando. Y donde yo ando, usted no anda. Yo no coge gente que usted no conoce y al revés también. Yo trabajo una parte, yo trabajo en otra parte y así tenemos influencias de personas que no podemos dejarle todo el ligado a los líderes, a los pastores. Cada uno que estamos acá o del más nuevo al más viejo, necesitamos entender que somos agentes de restauración. Y a veces nos queda como grande la palabra porque quizás no la comprendemos, pero simplemente diciendo a alguien, ¿sabés qué? Yo voy a una iglesia, por ejemplo, así, mire, hagámoslo como bien así y veálo, yo voy a una iglesia y desde que me congreso, mi vida cambió, se acabó. Estamos restaurando a alguien. ¿Se entiende? Sí, podemos entrar después, invitarlo a un discipulado, invitarlo a una célula, invitarlo a la reunión de la acción, invitarlo al culto, por supuesto, pero mire, cuando estamos diciendo precisamente a la gente eso, mirá, yo desde que me empecé a congregar, mi vida fue transformada, estamos restaurando a alguien, estamos dándole a ese que está quizás dañado, no hay una oportunidad de volver a hacer lo que Dios quiere que sea. Entonces el tema de hoy es ese, es que podamos comprender entre todo y entender que Dios no necesita, no necesita especialistas, necesita gente dispuesta, y tampoco gente que esté totalmente restaurada, porque ¿quién es totalmente restaurado al 100%? Siempre nos queda algo, ¿no? A veces en el camino nos pasa algo que necesitamos restaurar de vuelta, ¿sí? Les invito a que abran su Biblia, por favor, en Romanos 8, 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. El que lo encuentra diga amén, y el que no diga misericordia dijo un amigo. Dice Reina Valera, que es la que tengo acá, dice lo siguiente, versículo 19, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, sujetada a vanidad, perdón, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a bajar esto a un poquito más a lo terrenal, ¿no? Está diciendo el Señor que la creación está clamando por el Señor. ¿Lo dice? No. ¿Lo demuestra? Sí. No lo dice en palabras. ¿Sí? No lo dice en palabras, pero lo demuestran con sus acciones, lo demuestra con su depresión, por ejemplo. Lo demuestra con su angustia, por ejemplo. Lo demuestra con su llanto puertas para dentro de su casa. la creación. necesitada de Dios, no de religión. Está necesitada de Dios. Ahora, dice acá que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. o sea, esta misión es de la iglesia. Que Dios llegue a cada corazón es misión de la iglesia. En su momento fue misión de los doce, ¿de acuerdan? Los discípulos, Jesús los envía, vayan y hagan discípulos, y acá estamos. Una cadena que llegó hasta vida nueva, hasta confluencia. Alguien lo hizo. Ahora, en confluencia todavía queda gente que no conoce al Señor. Pero miren la diferencia. Conocen de religión, muchos. Conocen que había una iglesia, hay una acá, hay una muy cerquita por acá, hay otra más. Hay muchas iglesias. La gente sabe es, pero la clave es que conozcan al Señor. Después, si se congregan acá, gloria a Dios. Yo cuando iba a la cárcel y los chicos me preguntaban a qué iglesia yo iba, yo por supuesto que le decía a qué iglesia iba yo, pero yo le decía pero vos andala que te quede más cerca. Siempre dicen a los chicos, vos seguramente tenías una tía que conoces a Dios, a tu mamá, a tu amigo, alguien conoce, sí, conozco Cristo, andá con ese. ¿Se entiende? Porque más vale que se vivía por acá, lo mandamos, lo traíamos por acá. ¿Sí? Pero a veces ellos querían como devolver esa gratitud de que lo visitaban entonces querían venir para acá y vivían, ¿viste? Si yo no conocía a nadie que así, yo conozco a un amigo que ese va a la iglesia y bueno, con ese andá. A llamarlo, ahí acercate y andá con él. ¿Sí? La gente está necesitando encontrarse con el Señor. Entonces acá el estudio dice lo siguiente, miren qué lindo esto. Dios hace que sus hijos tomen parte de la restauración de lo creado. Como colaboradores de Dios somos llamados a participar de sus planes por lo cual, por medio de Jesucristo nos dio toda autoridad. Por ese motivo Dios puso a su hijo como cabeza de la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto está en Efesios 1, 22 y 23. Miren esta parte que linda. Dios hace que sus hijos tomen parte. O sea, cada uno de ustedes tiene que ser parte de la restauración de las personas que no conocen a Dios. Tiene que ser parte de que la gente se sane. Se salve, por supuesto. No lo va a hacer otra persona. Miren, cuando vayamos delante del Señor hay un texto que hoy en día tocaremos con más tiempo, no es el tiempo hoy, pero que dice la Biblia que el Señor va a separar. ¿Y cuál va a ser la bienvenida que le va a dar a aquellos que van a pasar a su reino? Siervo justo y fiel, bienvenido. O sea, hay tareas por hacer para la iglesia. Hay una tarea, la tarea no es ser cristianos, esa es la primer parte de la tarea, convertirnos, ser cristianos. Pero hay tarea para el cristiano que hacer que otros conozcan a Dios. Si uno cumple esa tarea, cuando yo se delante del Señor y yo le diga sané endemoniados, liberé endemoniados, sané enfermos, está la posibilidad bíblicamente hablando de que Dios me diga es verdad, pero no te conozco. ¿Se entiende? ¿Cuál es la respuesta a eso que suena tan feo? Dios quizás me usó para algo, pero mi corazón nunca cambió. Entonces, hay tarea para el cristiano y la tarea no es ser cristianos, ¿se entiende? Hay una diferencia muy grande en ser cristianos y ser hijo de Dios. Yo puedo ser un seguidor de Cristo, pero no manifiesto nada de Cristo en mi vida. Y lo que nos ha pasado, el otro día hablábamos un poquito de esto, lo que nos ha pasado a todos o quizás me ha pasado a mí, a algunos también, con esto de la pandemia, que nos hemos encontrado un sillón espiritual en casa que antes lo inventamos quizás, pero encontramos un confort en casa, encontramos un confort en la quietud, decir yo, pero yo sigo siendo cristiano, pero ahora no puedo ir a la iglesia, así que tampoco puedo predicar, tampoco puedo hablar de nadie de Cristo, tampoco puedo, entramos en un confort espiritual que es bastante riesgoso. Entonces, hoy entendemos todo lo que estamos acá y los que escuchan por Zoom, los que vean el video en otro momento, que Dios nos llama a ser sus colaboradores, sus agentes de restauración, eso cambia la cuestión. Porque como le dije antes, no tenemos que recibirnos de restauradores, tenemos que compartir lo que vivimos, tenemos que compartir lo que vivimos. Si alguien te pregunta y uno le tiene que decir lo que vive, yo como le dije antes, yo hacía eso cuando era más chico. No, yo voy ahí, no tengo ni idea, a veces no sabía los libros que, pero yo voy y desde que empecé a ir ahí, mi vida cambió. Ahora quizás puedo hablarle a alguien de algún tema especial, quizás puedo ver la Biblia y contarle y hablemos, querés hablar de esto y yo busco, puedo investigar, ¿se entiende? Pero contando lo que hago en la iglesia, lo que me pasó a mí en la iglesia del Señor, mi cambio que hubo, estoy restaurando a las personas. Entonces, todos somos agentes, todos. ¿Sí? Miren lo que dice después. Somos las manos, nosotros, todos, somos las manos, los pies y los labios por medio de los cuales Jesucristo quiere manifestarse a los demás. Ojalá que al entrar nosotros en algún lugar, los no creyentes sientan que tenemos algo que ellos también necesitan poseer. ¿Sí? Somos sus manos, somos sus brazos, somos sus labios. y como dice acá, ojalá cuando entremos a alguna parte donde haya gente que no conoce a Dios, miren, no es que algo mágico que vos entras y todos ¡uh! Este es cristiano. No, o sea, eso es con el trato, ¿no es cierto? Es con el cómo hablás, cómo pensás, cómo tratás a los demás, cómo te desenvolvés, si sabes perdonar a los demás cuando alguien te ofende, no es que eso vos entras y todo te hace cuenta porque te ven, no más, este es cristiano. Si a veces a uno cuando lo ven, si trabajamos, no sé, en alguno donde usamos uniformes, somos todos iguales, ¿o no? Si alguien nos ve, si a uno tiene esa templanza diferente, yo quizás no la tenga, pero a uno tiene esa templanza de gente buena, ¿Qué es este? ¿Sí? Pero a veces con el trato, ¿cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? Nosotros vamos, tenemos a mis nenes que van a fútbol y hay padres que quieren que, no sé, que todos sean Messi, no sé, y yo lo llego para que se diviertan, o sea, y yo digo, creo que ahí también demostramos, ¿no? Cómo tratamos a Sammy y a Teo en fútbol cuando se equivocan, cuando tocan con la mano, cuando hacen cualquier cosa, cómo nos tratamos, ahí también estamos demostrando que somos diferentes. En decirles, bueno, no importa, ¿sí? Cuando salen de la cancha, yo nada más los abrazo y tuviste re bien y hay padres que le marcan jugada, increíble, ¿no? Esa que hiciste así, para un bife, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas, miren, estamos demostrando que somos diferentes. Más vale que me vi toda la jugada y sé que quizás si hacía, no me interesa eso. Entonces, fíjense cómo podemos con pequeñas cosas mostrar que somos diferentes. Y como cada vez que ellos salen le digo lo mismo, entonces, los otros van viendo, ¿no? Que uno no está marcándole jugada, sino diciéndole bien y abrigándolos porque en frío ellos salen como si nada y les ponen 30 camperas en una bufanda ahí, ¿no es cierto? Cuidándolos. Miren que es tan sencillo y a la vez tan grande lo que hacemos. Porque estamos demostrando que hemos cambiado. Estamos demostrando que amamos a nuestros hijos de una manera especial, que no nos importa si son futbolistas o no, ¿no es cierto? Si usted piensa en su ámbito que se maneja usted, su trabajo, su casa, su barrio, donde usted se maneje, va a darse cuenta de parte de Dios que tiene muchas cosas por hacer intencionalmente hablando para restaurar a la gente. Porque la restauración a veces termina quizás en un encuentro o quizás en un tiempo de adoración, pero comienza con usted. Muchos quizás tienen la capacidad y quizás lo van a hacer porque Dios lo va a usar de esa manera de restaurar a alguien en su propia casa, de hacerlo, pero quizás somos toda gente de iniciar la restauración de la gente, de que el puntapié inicial es porque la gente quiere conocer a Dios. Y a veces sin hablar. A veces cómo tratamos a los demás. En el trabajo, yo sé que en el trabajo es muy complicado a veces, ¿no? Los compañeros de trabajo hay intenciones diferentes y hay un montón de cosas. Y uno siendo ahí el que perdona, uno siendo el que no se mete en chumerío, uno siendo el que no mete la mano en la lata, uno siendo diferente, estamos marcando de que somos diferentes, de que fuimos restaurados por el Señor. Y la gente ahí sí va a querer lo que nosotros tenemos. Y yo le aseguro que vaya el día que le va a decir y vos. A mí me pasaba antes cuando yo nunca fui a decir muchas malas palabras, nunca me gustó decir malas palabras, ni siquiera antes de conocer a Dios nunca me gustó ser tan boca suya, pero hay gente que habla de 10 palabras y dice 11 malas palabras, o sea, no sé cómo hacen, pero las dicen. Nunca me gustó porque me habían creado de esa manera, no era porque cuidaban mi boca, mis labios, los cuidaba por... Sino porque me habían educado así. Entonces después que me convertí, entendí eso, entonces más lo marqué todavía, me traté de menos decir malas palabras que nunca, aunque sean y se quedan momentos crípticos y hay gente que me decía ¿por qué nunca decimos las palabras? Y porque no, no tengo, no me gusta. ¿No? Entonces a veces cuando no decimos malas palabras, miren el pequeño detalle, ¿no? Como todos lo van a decir quizás en su trabajo y usted no lo va a decir, alguien le va a preguntar ¿y por qué van a decir malas palabras? Y ahí es donde vamos con la Biblia en la cabeza, ¡pam! en la cabeza. ¿No es cierto? Hay un montón de malas, nada más toco cosas que se me vienen a la mente en este momento, pero que entendamos solamente que Dios quiere que seamos agentes de restauración. Y no se mete a esa mochila de que hay que restaurarlo, hay que hacerle liberación, no, tranquilo. Solamente comenten a sus amigos, ¿a dónde va usted? ¿Por qué se congrega? Nada más. ¿Sí? Y usted va a ser un agente de restauración. Entonces, este estudio, el último, esperemos que sea el último, creo, si no le importa, es como que Dios nos dice, cuento con ustedes, los necesito. no es porque dice, yo no puedo hacerlo, ella hizo todo, ¿se entiende? Ella hizo todo lo que tenía que hacer. Murió por nosotros, resucitó y dejó la puerta abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Ella hizo todo, ella hizo toda su parte. ¿Está bien? Cuando preparaba este tema, se me vino una canción vieja, sinceramente que era una canción vieja. Y no me acordaba el autor y llegué acá y se me vino a la mente y se lo pedí a los chicos de medios ahí. Porque miren lo que dice Isaías 61, si lo pueden buscar por favor. Isaías 61. Esto es para ir cerrando y hacer como un pequeño resumen de qué piensa Dios de usted y de mí. Miren, Isaías 61. Que Jesús lo lee en el templo, ¿se acuerdan? Este libro lo agarra, Jesús lo agarra en el templo, ese libro lo lee. Miren lo que dice. ¿Lo encontraron? 61. Después del 60 está. Antes del 62. Dice, El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, sobre mí y sobre usted. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y proclamar la liberación de los cautivos y libertad a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza a nuestro Dios. A consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darle una corona en vez de cenizas, es aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados a roble de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. El Señor puso en usted y en mí su espíritu para que hagamos todo esto. O sea, la obra de quién es claramente es de Él. Usted no se cargue con ser perfecto. No. Aún en sus debilidades Dios se va a fortalecer. Usted no se cargue con tener, no sé, todo el discipulado completo que si hay que hacerlo, si hay que hacerlo. Yo le he hecho lo que estoy haciendo también. Sí, por supuesto, es una herramienta que necesitamos tener. Pero cuando llega el momento de hablar del Señor, hable con la autoridad. Y alguien dice, pero vos no sos así. Y estoy tratando, hermano. Si, ¿quién es perfecto? Y alguien dice, pero vos a veces sí. Me cuesta. Pero cada día lo intento. Entonces, y este versículo, hay una canción sobre, así textual como está el versículo acá. Y se venía a la mente este día que repasaba y ahí lo encontramos con Andrés, creo que Andrés lo encontró, el temite. Me gustaría que usted cerremos este tiempo sabiendo lo siguiente. Dios nos está diciendo lo necesito, los veo como mis colaboradores y puse algo en ustedes que les va a dar poder para hacer todo lo que tengan que hacer. Miren, yo cuando iba a la cárcel la primera vez que fui, como era nuevito, nunca había ido antes y fui solo la primera vez que fui, los chicos me vieron entrar y me dijeron y pasaron todo el pabellón completo. Antes siempre pasaban, no sé, ocho chicos pasaban y como yo era nuevito me vieron como nuevito ahí como un, y me conocían, pasaron todos los chicos, ¿no? Entonces yo de repente me encontré y yo pensaba cuando yo iba, pensaba que yo iba a estar custodiado, qué sé yo. Chicos, voy a la cárcel, y solamente hay un guardia al lado mío ahí, ¿no es cierto? Porque uno se imagina que uno lo van a resguardar, porque nunca había estado detenido, entonces digo, bueno, sin embargo, el guardia se queda de aquel lado, me hace pasar, y él se queda al otro lado de la puerta y me cierra, ¿no? Entonces yo ya quedé adentro, ¿no? Me dice, camina un poquito más y a otra puerta más, o sea, quedé como cuatro o cinco puertas del encargado, más o menos, o sea, y no eran puertas así, puertas placas, ¿no? Era una reja más o menos. Entonces yo en un momento me encuentro parado ahí, nunca había ido a la cárcel, hablándole de Dios a veinte muchachos, ¿sí? Y yo se había entendido que en Dios había autoridad, porque no fueron mis palabras las que hablaron ese día. ¿Se imaginan yo? ¿Qué le puedo decir a los chicos? Pero si Dios puso hablar a mi boca para ellos, y muchos de ellos por años y por años me han siempre, hemos tenido contacto, de algunos chicos soy el parido de sus hijos, hemos bautizado. A veces los encuentro por diferentes lugares y hace poco unos chicos empezaron a ir a Jesús en el Refugio porque vieron un video mío en Facebook de Jesús en el Refugio que quise con Seba y el chico lo vio y fue ahí porque pensó que se iba ahí y se empezó a congregar ahí con su familia. No es por mí, después un día le crié al Señor, le dije al Señor, yo lo que hago lo hago por vos y usalo. El pasado me escribió un chico que se fue a vivir, salió en libertad, se fue a vivir al norte, se bautizó, me llamó un día y me dice, Darío, ¿cómo andas? ¿Te acordás de mí? Sí, ¿cómo me acordás de vos? y dice, bueno, este teléfono ha prestado, dice, pero quería decirte, mirá, y estaba que lloraba y me cortó. ¿Qué le pasa a este? ¿Viste? No quería llorar por teléfono. Y me llama de vuelta al rato y dice, no, no quería que me escuche llorar, dice, pero quiero contarte que me bauticé. Y estoy cambiando mi vida y se entiende, no somos nosotros. ¿Yo qué puedo hacer para que chico algún día? Nada, eso lo hace el Señor, pero yo tuve que abrir mi boca. A veces, ¿saben qué? Yo iba a veces, iba nomás a la cárcel. Un chico que yo visitaba que era de La Pampa y estaba preso acá, entonces acá no tenía a nadie, pero no tenía a nadie. No es que un pariente, nadie, cero. Yo cuando me enteré le digo, ¿querés que yo venga a verte como familia? Así que recontento me anotó como familia, y yo iba a verlo a él. Y yo iba a compartir con él nomás. Llevaba lo que se podía entrar, que es un alimento que uno puede llevar y compartíamos. Él dijo, cada vez que viene a La Pampa, tuve una hija acá después de él, cada vez que viene a ver La Pampa me llama a la terminal y me espera ahí para que lo vea un rato. Yo yo voy, lo visito ahí, compartimos la actitud y ya se va. ¿Sí? Entonces, usted tiene que animarse y dice, miren, yo lo pude hacer, usted también lo puede hacer, donde Dios usted lo ponga. Donde usted trabaje, donde usted viva, ahí hágalo. Y no se complique, a veces pensamos que hay que ser, no se complique, si la obra no es nuestra. La obra es del Señor. Él hace la obra. Usted sea nomás un buen hijo de Dios. Eso sí, esforcémonos, tampoco seamos, ¿no es cierto? Esforcémonos. Si tenemos cosas que nos cuestan, entreguémosle al Señor, pidámosle que nos termine de cambiar nuestro carácter. Si esas cosas sí, por supuesto, tampoco seamos personas que no demuestren amor, por ejemplo. Pero no esperemos recibirnos de nada, vamos a recibirnos cuando estemos ya delante de Él. Ahora, seamos auténticos. No perfectos, miren, nunca, vamos a ser perfectos. Entonces, usted lo que tenga en su mano, ponga en la mano al Señor. ¿Sí? Y Dios nos va a usar. Y esta canción habla de eso, y me gustaría que la escuchemos, es una canción muy, como muy tierna, así muy sencilla la canción, pero me gustaría que la escuchemos juntos y que usted pueda escuchar esta letra de parte del Señor para usted. que Dios se la canta a usted. ¿Sí? ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie, por favor. Repito la oración, y acá con esto vamos terminando. Usted nada más escúchela, acéle a sus ojos si quiere y escuche la canción nada más, que si no quiere hablarle. Te la vamos, Señor. Te la vamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti. Te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, Jesús de adoración. El Espíritu del Señor está sobre ti. Te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús de adoración. A liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús de adoración. A liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús de adoración. Tú eres digno, Jesús de adoración. Ya la vamos, Señor. Me gustaría, si es posible, que tengamos un tiempito de altar, como quien dice. Somos poquitos y podemos venir, si quieren, un poco más adelante y no estemos amontonados, pero vengan y hagamos juntos un pacto delante. Señor, vengan. Yo les invito a que vengan. Se animen a venir un poquito más acá. No nos amontonemos, no hace falta estar todos juntos, pero sí demos un paso. Y para cerrar simbólicamente este tema de la restauración, hagamos un pacto con el Señor. Miren, no es un pacto, como dije antes, especialista en esto. Es mi corazón. Pido al Señor, Señor, usame. Sin algo podés usarme, usame. ¿Qué les parece? Cerramos los ojos y oremos juntos. Tu papá, en esta hora, reconocemos que Tú eres tan lindo, Señor, tan bueno con nosotros y que estamos acá porque algún día nos restauraste, Señor. Quizás lo sigues haciendo cada día. No somos que haya un trabajo terminado, Señor. Pero cuántos, cuántos, Señor, frecuentamos, cuántas personas frecuentamos cada día, Señor, que necesitan de Ti, Señor, que necesitan ser restauradas en sus corazones, en sus emociones, en su espíritu, Señor. Yo te pido que este puñado que estamos aquí de vida nueva, Tú, Señor, toques el corazón de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Y podamos comprender que Tú nos llamas a ser Tus colaboradores. ¡Qué privilegio, Señor! Tus colaboradores, Señor. Tus colaboradores para que Confluencia te conozca, Señor. Papá, quizás Confluencia la conoce de religión, conoce de iglesias, de templos, quizás, Señor. Pero quizás no te conozca a Ti, Señor. Y Tú eres el que cambia, el que transforma, el que restaura, Señor, el que salva, el que sana, el que liberta, Señor. Danos la posibilidad donde quiera que estemos, Señor. Seamos los agentes de restauración, Señor. Si nos cuesta el hablar, que demostremos que somos Tus hijos, Señor. Moldea nuestro carácter, Señor, para ser esos hijos que Tú quieres que seamos, Señor. Hacemos en el nombre de Jesús un pacto, Señor. De que nos uses, Señor. Atendemos a Tu llamado, Señor. Qué privilegio ser Tus colaboradores, Señor. Qué privilegio, Señor. Yo le aseguro que a uno va a poder ver vidas transformadas, vidas que a ustedes quizás fue el puente para que el Señor llegue y es lo más lindo que le va a suceder en su vida. Bendigo, papá, bendigo cada uno en los que estamos aquí hoy de Vida Nueva. Bendigo a cada uno, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada persona, Señor, que está en este lugar. Los bendigo, Señor, y declaro que Tu palabra ha llegado a cada corazón en el nombre de Jesús. Nos has ungido, Señor. Gracias, Señor. No lo merecemos ni lo merecíamos, pero Tú lo has hecho, Señor. Nos has perdonado, nos has limpiado y nos llaman a ser Tus colaboradores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Amén. Amén. Dios digno Jesús de adoración Dios digno Jesús de adoración